Un encuentro que uno va teniendo con la familia, la familia es sanpebreña y en ese encuentro, en ese almuerzo, la nostalgia de hace años con los padres de Blanca y de Aquino solían subir al cerro, al cerro de la cruz y celebraban la Semana Santa, el Dio de Santo en familia la iglesia hoy me pide trabajar con la familia y me pregunté, ¿por qué no reabrir ese espacio? que es un patrimonio, una memoria de todos los sanpedrenos a partir de eso, un almuerzo familiar con Ana que ella tuvo la iniciativa de poder llevar adelante diferentes trámites para poder acercarnos al municipio, este encuentro con el municipio el interés de poder retomar acá este espacio que marca una identidad religiosa para todos los sanpedrenos y aparte de tener un espacio verde para poder compartir en familia que tiene que contarnos en familia este 8 de abril queremos analizar el encuentro para los jóvenes comenzar algo improvisado, como una sensibilización en donde los jóvenes reflexionen sobre el valor de la vida reflexionen sobre lo hermoso que es vivir en Dios y se va a empezar este sábado debido a la situación de cómo está el camino entonces es específicamente para ellos pensando en el mañana, pensando en el futuro de poder arreglar y mejorar todo el trayecto para que podamos a futuro subir en familia así que para este sábado es la convocatoria a partir de las 8 de la mañana es la sede marroquial de San Andrés ¡Gracias!